Noche como a las 10 y pico de la noche, se prendió fuego la casa de Arlado. La apagaron entre los vecinos porque los bomberos llegaron muy tarde. Y bueno, prendió parte de la casa de nosotros y parte de todo lo que es la casa de ellos. En ese momento la casa no estaba habitada. No, 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 la casa no había nadie. Por suerte no pudieron lamentar ninguna víctima, pero bueno, todo material. Sí, todo perdido prácticamente. Sí, todo, no quedó nada. Entre todos los vecinos pudieron apagar todo porque se hizo toda una ola de incendio. Al estar todo cerrado no se pudo apagar. ¿También afectó a tu vivienda en una parte? ¿Cuáles son los daños que te ocasionó? Bueno, nosotros se nos quemó todo lo que es madera, chapa y justo todo lo que era la cama de los chicos que estábamos empezando a trasladar para el fondo. Nosotros estábamos empezando a construir en el fondo y ahí se nos quemó todo lo que es de los chicos, más que nada. Es un lugar para los bomberos bastante intransitable, ¿no? Las calles, el mal estado. Sí, porque la 13 no tiene salida para acá, o sea, no tenemos entrada porque allá está todo cortado y tienen que rodear todo. Y esta calle es como que no la tienen en cuenta porque debería ser 13 y 90, perdón, 18 y 90, pero al no tener contacto, o sea, las calles están todas más señalizadas. Entonces no pueden entrar y cuando llueve, hace poco se prendió fuego esa casa de al lado y la de la otra cuadra y llovía y era imposible entrar. No entraron directamente los bomberos, lo apagaron los vecinos.